Te quiero ir mejor Y el día de hoy quiero tomarle la sesión de fotos al bizcochito Tengo estos numeritos, estos me los regaló mi cuñada Y yo le compré este tajecito Aquí les voy a dejar el link abajo para quienes me interesen Este tajecito para tomarle su foto Así que al ratito de lo que voy a hacer Y pues ahorita voy a darme una arreglada Porque van tomando de Green World Vamos a cambiar de pañaluco Que diondillo, que talle ese niño Un pañaluco, ven que diondillo, que talle ese niño ¿Cómo eres a bendecir? No, espérate que te ponga pañal ¿Ya te peinaste? De acomodando tu computadora No me voy a comer algo Sí, pero no que yo cambie tu hermano para irte a servir el desayuno Yo me doy el dono Ok, ¿con leche? Sí No me voy a comer algo Ya, ya, ya Ya, ya ¿Ya te peinó un cagón? Sí Ya, ya ¿Eí tal? ¿Eí tal, señor? ¿Eí tal, señor? ¿Tú has hambre? No hay nada, si nosotros tenemos hambre y lloramos en el mismo tiempo ¿Nombre? ¿Nombre de Green World? ¿Nombre de Green World? Vamos a hacerle vivir Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Ya, ya Ya, bebe me voy a comer me voy a comer ya vete ya vete ya vete vamos a ponerle su babero vamos a ponerle babero a ver pero ya dejo de ponerle babero si, porque se nos ha mojado todo de leche y mas hasta que ando todo desesperado ya nomas y la mamas tiene desesperacion el babero lo calma y la mamas tiene y la mamas tiene ya podria usar el babero ya que no tenia mal ya que tenga dos meses va a poder hablar y la mamas va a poder hablar y la voy a decirte y la voy a decirte y la voy a decirte hasta que tenga como o empezate a decir cosas como billetas no, no se como mamas no, no va a ser a dos años o nada, no te voy a decirte no, no, a dos años no, a dos años estas quedando pelon se te esta cayendo el pelo ya se te vea toda la cabeza negra ya se te ve blanca si esta quedando calvito ya vas a quedar peluchito si papá asi era yo no, tu tenias un copetón y un greñero no se me cayo casi no pero Lian tiene bien poquito pelito se le esta cayendo bien alto este bizcocho tiene bien poquito pelito se le esta cayendo mucho pelito yo tambien no vi que se le estaba pelinillo si a cabra que se le caiga pelinillo se le caiga pelinillo se le caiga pelinillo se le caiga pelinillo mira mamá desde aqui puedo ver como el bebé se tira barba ajá como que eso como que eso es que dos sueños a mambo le faltó noche que paso? e bastamento attacking con esos dos trabajadores que yo me quede os da dame sara que yo mano Joan see mer bes yo yo te силь Nat j venir al baño. ¿Por qué? Pues aquí ya te despertaste. Yo me despertaste con el sonido de los bebés. No lo escuché bien y yo me fui a calmar. Porque eres el despertador de día. ¿Eres el despertador del enano, papá? Sí, a mí me despertaste más para comer. ¿Eres el despertador del enano, papá? Me despertó el bebé. Así dijo el enano, que eres el despertador. La palabra... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le da desayunar al nano? Nanito, soy un nano. Ay, yo soy un nano. Pero en serio, ¿qué es un nano? No. No, pero ¿qué es un nano? Un menonito. ¿Qué es un genanito? Un nombre claro. ¿Qué, papá? ¿Ya está buscando algo? ¿Qué? Vente a sentar a casa. Ya voy. ¿Qué? ¿Qué es el chocolate? ¿Eh? ¿Chocolate, la leche o así nada ganan? ¿Qué nada? ¿Cormir? 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 ¿No lo voy a desistirar? No, pero ¿quién me compró? ¿Qué saben? ¡Mmm! Hola, hola de nuevo chicas. El día de hoy, el otro vlog lo inicié y solo les grabé un ratito de la rutina de la mañana. El día de hoy ya estamos a 1 de octubre y pues solo les voy a grabar también un poquito porque ahorita he andado apenas adaptándonos chicas a la rutina de bebé nuevo en casa. En esta parte pues tenemos ya saben que ser maestras con los enanos que están en casa estudiando que yo sé que la mayoría de ustedes me comprenderán porque pues están pasando por la misma situación que todas las mamás ahorita, la mayoría. Y pues ahorita solo he estado grabando así pedacitos en pedacitos. Ahorita quería grabarles porque me llegó la mitad de mi querido de Chile. Pedí unas cositas, adquirí unos cupones que me dieron en la página y pues les voy a grabar el video esta semanita para ponerse los recuerdos de semana entrante de cómo adquirir cupones, cómo adquirir puntos. A mí me descontaron 50 dólares de esta compra con el cupón que adquirí y los puntos que adquiero pues cada día consecutivamente. Así que en el canal de mycubeandislamour les voy a estar haciendo el aul de Shein. Solo estoy esperando la otra mitad de mi pedido para grabar y subírselos. Y también les voy a estar compartiendo cómo adquirir esos puntos para que pues ahorres un buen de dinerito. Yo les digo me ahorré 50 dólares en este pedido que fueron varias prendas porque pues yo trato de adquirir prenditas que no pasen de 10 dólares. La mascarita que agarré creo que fue como de 15 dólares y pues así me ahorro un buen y adquiero varias prendas para mostrarles a ustedes y pues para vestir yo porque ahorita, vean, traigo todavía... Ahorita vean, traigo todavía la ropa que adquirí de maternidad porque es la que me queda ahorita. Adquirí prendas de talla mediana y talla grande porque pues aún no llevo a talla mediana. Mi talla es mediana pero me quedan todavía un poquito ajustadita. Entonces sí necesitaba un poquito más de ropa large, ropa grande para poder vestir en estos meses en lo que bajo de peso si es que bajo porque soy malísima, chicas. Soy malísima para hacer dieta. Entonces pues sí, estoy poniéndole todo el esfuerzo y todo el empeño pero pues sí quiero al menos llegar a mi talla, que es la talla mediana. Sería mi talla de señorita ya no voy a llegar porque pues sí, ya es muchísimo. Son 20 kilos los que tengo arriba de esa talla y pues como les digo, no soy así que digan ustedes muy constante como para decir, ah, hoy voy a llegar a esa talla porque sí soy bastante gusta. Más que nada eso, que me encanta lo dulce, me encantan los postres, me encantan los dulces y pues es un martirio para mí ponerme a dieta de todas esas cosas. Pero pues sí, estoy tratando de tener un poquito más de control en mi comida para pues al menos llegar a mi talla anterior, que era la talla mediana y no tener que deshacerme de toda mi ropa y tener que volver a comprar ropa y todo eso. Aparte de que cuando estás en una talla que no es una talla donde ya te sientes tú cómoda y es un poquito más difícil vestirte y sentirte bien con lo que te pones, con lo que te vistes tú, ¿no? O sea, por eso quiero tratar, quiero tratar, chicas. Esperemos y sí, luego tener mi objetivo. Y pues sí, chicas, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Ahí está, con mi espapalle del maquillaje, la leche del bizcocho. Y pues ando adaptando, chicas, ando adaptando, porque como pueden ver que si tenemos nueva locación para grabar, estoy esperando unas cositas para poder adaptarme bien y poder empezar a hacer los videos. Aparte de que eso también, chicas, estoy adaptándome a la rutina de levantarme 3, 4 veces por toda la noche y madrugada y poder durar todo el día despierta si es un poquito difícil. Cuando no, yo estaba acostumbrada a dormir toda la noche completamente. Y pues tengo que mantenerme despierta porque pues el enano también necesita, me ayuda, necesita de que yo le ayude con sus tareas, de que pues todo, ¿no? Todos somos mamás y pues ellos necesitan que no esté ahí al pendiente. Entonces pasiéndose de que, como antes, con el enano que se dormía él de bebé y yo pues podía echarme también mi siesquita cuando él estaba dormido. Ahorita, ¿no? Ahorita es muy, muy diferente, chicas, porque ahorita tengo que... Ahí está donde dejaste el chupón. Ya perdió el pupón este niño lindo. ¿Dónde aventaste ese pupón, papá? ¿Dónde lo aventaste? Acá está. Entonces les digo que es muy difícil, el segundo bebé es un poquito más difícil porque pues ya no puedes quedarte dormida cuando el bebé se duerme, necesitas atender al otro enano. Y pues lo bueno que el enano ya está grandecito, bueno, es un poquito más independiente ya por su edad. Entonces pues no es tan así complicado a tener un bebé de 2, 3 años, que prácticamente tienes que estarles haciendo todo como un bebé. Él no, él que agua, que cereal, que cositas que se le antojan. Él ya puede servírselas, que ir al baño, que bañarse. Entonces solo tengo que estar pendiente pues como de la escuela, de la tarea, de sus comidas, de hacerle sus comidas, servírselos y todo eso. Y pues de todas maneras eso sí me... No me dejas darme una siestita cuando el bebé está dormido. Ahorita mi esposo ya regresó a trabajar, entonces aprovechélo más que el duro descanso. Pero ahorita pues ya regresó a trabajar, así que ahorita ya me toca a mí toparle sola, chica. Lo duro ya lo tupío. Pero pues bueno, eso es lo que es ser mamá y pues las recompensas son bastante bonitas, así que no nos quejamos. No es queja, solo es advertencia para las mamás que quieren tener segundos bebés al tercero, o sea, no sé qué. Pues que sí, ya no es lo mismo que con el primero. Obvio que no, es un poquito ya más de que tienes que tener menos tiempo para ti, ahora sí, absolutamente. Porque pues los niños, tanto el bebé como el otro niño que tengas más ganesito, consumen todo, todo tu tiempo. Y por lo menos que el bebé no están así tan guerroso. Él duerme sus siestas de buen tiempo. Ya ahorita ya no está despierta y despierta. Ya gracias a Dios ya tiene una semana que se duerme buenas horas. Ya nada más estoy al pendiente de que no se le pasen muchas horas para su comida. Porque pues típica mamá, ¿no? Siempre estamos al pendiente de que esté respirando, de cositas así. Porque sí pues, la costumbre, chicas, la costumbre de lo que nos dice la mamá, de lo que nos recomienda la abuelita, de lo que te recomienda la tía, tu mamá, la suegra. Entonces pues sí, estoy al pendiente de eso. Y pues tratar de estar lo más tranquila posible. Aunque esto la verdad se me hace muchísimo más pesado y difícil lo de la situación de la escuela en casa que el bebé. Porque sí es bastante estresante el de estar uno de maestro a los niños, se puede decir. Porque hay muchas cosas que no recuerdas de la escuela o quizás no las aprendiste. Porque pues ahorita ya, al menos de cuando yo estaba en el grado que va el enano, han cambiado muchísimo las formas de aprendizaje que les dan a ellos. Entonces sí, se nos pone un poquito complicado. Pero bueno, chicas, hay que echarle todas las ganas, hacerle la lucha por ellos y esperemos que todos se controle ya. Y pues ellos pueden seguir viendo la escuela porque también para ellos es un poquito estresante también. Porque al menos yo he notado en el enano que se desespera mucho, anda bastante irritante. Y cositas así, ¿no? De estar encerrado en casa, de no... Más que nada, él comenta mucho de no ver a sus amigos, de no poder jugar con sus amigos, que ella quiere ir a la escuela porque quiere jugar con sus amigos. Entonces pues sí, comprende la situación, pero sí como que les agarra el estrés de estar encerrados en casa. Ahorita lo que he estado haciendo es que estamos cerca aquí con mi cuñada. Entonces ella sale todos los días a caminar. Y pues me cayó del cielo eso porque ya él se va con ella a caminar. Y ya con eso, como que pues lo que no todas estas semanas es que ella ha podido salir a caminar, a estar un ratito en la calle desestresante. Que se le está bajando un poquito esa irritabilidad, todo eso que él traía. De estar solo en casa, de estar solo en casa. Salir solo fines de semana que descansa papá al mandado, a lo básico, ¿no? Mandado, lavar, cosas así básicas. Y pues sí, ya ahorita con sus caminaditas que se ambienten en la tarde, le ha ayudado bastante, bastante a pues controlar ese estrés que tenía. Porque hasta a mí se me contagiaba, chicas, porque era cosa de que se comía de guerrilloso, de que, bueno, llorando, o sea, siendo despapaya en medio. Y pues a mí también me sacaba de mis casillas. Pero ahorita ya gracias a Dios está haciendo eso irse a caminar con su tía. Y pues le está ayudando bastante. Y pues yo también nada más estoy esperando ya que me den luz verde con mi reposo de parto. Para poder también empezar a salir a caminar, hacer un poquito más de actividad. Así que eso es el chisme del día de hoy, chicas. Queremos empezar mes, queremos empezar mes activos. Así que pues voy a empezar a tratar de grabar ya más seguidito. No te prometo todos los días, pero sí voy a tratar de empezar a hacer vlogs de menos dos, tres veces a la semana. Que es lo que se me ajusta. Los vlogs son más fáciles porque solo que agarras la cámara y enciendes. Y pues es lo básico que hace uno, lo de tu vida diaria. Entonces no es tanto proyección y tanto estar como... Entonces los vlogs son como algo así más libre, más jugaz, más espontáneo. No es tanto como los videos de maquillaje y auls y todas esas cosas. Porque requieren más producción, requieren más planeación y todo eso. Son muchísimo más fáciles. Así que pues por eso optamos por activar el canal un poquito más con vlogs. Porque pues también los videos de repostería es un poquito más complicado estar grabando. Obvio, se los voy a seguir haciendo como les dije. Voy a seguir subiendo aunque sea uno por semana o por quincena. Conforme vaya la rutina y me vaya dando tiempo. Voy a seguirles compartiendo todas las recetas, todas las cositas que yo he aprendido en estos años de la repostería. Para pues todas las chicas que les interese, ¿no? Aprender tanto para su casa como para negocio ahorita por la situación que está. Pues sí, hay que ponernos las pilas a emprender un micro negocio así en casa. Sacar algo extra, ¿no? Para ayudarnos y pues la repostería es bastante, bastante buena, bastante buen negocio. No inviertes mucho, lo haces en casa. Te da tiempo de hacer tus cosas de ama de casa, de mamá. Y pues puedes hacer el negocio ahí en tu casa y agarrarte un dinerito este. Así que, pues los videos anteriores tienen, hay varios videos buenos de repostería en el canal ya que les pueden ayudar para hacer ventas en casita o salir a vender en, no sé, un mercadito, una placita o un tianguisito que tengan cerca. Y les he dado varias opciones. Así que si les interesa, si están en esos apuros, chicas, chequenos y sé que les van a ayudar mucho porque me han ayudado a mí. Así que se los recomiendo bastante. Y pues voy a seguirles compartiendo, como les digo. Nada más, tenganme un poquito de paciencia. Nada más esté teniendo un poquito de paciencia, por favor, porque sí, estamos adaptándonos a esta nueva rutina. Como les digo más que nada por lo de la escuela de los niños, que es lo que consume muchísimo más, más tiempo. Yo anteriormente mis videos los hacía cuando descansaba en las mañanas que Dylan no estaba en casa o en las tardes cuando mi esposo estaba trabajando. Y Dylan pues no tenía tarea todos los días, eso era lo que me ayudaba. Que él solo tenía tarea, un día le dejaban su tarea, la hacíamos en dos días y yo tenía ya los cinco días de la semana libres para hacer todas mis cosas. Ahorita no. Ahorita pues he estado todo el tiempo ocupada. Y mi esposo agarró vacaciones, entonces pues se me hacía feo como dejarlo y con todo lo de los niños decidí irme a grabar o así. Porque pues así es muy difícil que él tenga tiempo para estar. Y entonces fue lo que dije, oye, vamos a aprovechar en familia este tiempo que le van a dar sus vacaciones. Y aprovecharlos estando juntos, pues haciendo memorias en familia, ¿no? Que es lo importante. Así que no pasa nada, si me descanso un mesecito, dos mesecitos, tres mesecitos, no pasa nada. Y pues vamos a empezar ahora sí, ya sí, activos. Y activándonos poco a poco, porque como les digo, sí. Se me complicó un poquito por esa situación de que toda la mañana, desde que me despierto, chicas, estoy en fría con la escuela, el desayuno, la tarea después. Luego hay días que tienen varias conferencias, no solo la de la mañana, sino que hay un día que tiene dos conferencias, hay otro día que tiene tres conferencias en el día. Entonces pues tengo que estar pendiente de todo eso. Y pues sí, se me complicó un poquito más. Y pues espero que nos salgan a esta familia de loquillos. Este, pues les gusten, ¿no? Nuestras locuras, nuestras... Bueno, aquí van a llegar de todo, ¿no? Locuras, estresas, estrés. De todo como una típica familia normal. Este, así que no se vayan a espantar. Quédense con nosotros. Y pues si te gusta nuestra familia, si te gusta todos nuestros blogs, pues no olvides darle like, compartir y comentarnos cualquier cosita que nos pueda ayudarnos a mejorar como personas, como familia. Algún, no sé, éxito que tengas tú para hacer alguna cosa rápido o para entretener a los niños en estos tiempos que estamos. O ideas para hacer las tareas o ayudarnos a ellos a hacer las tareas. Compártenos todos los tuitos, todas las cositas que tú te ayudan a ti. Y pues compartiéndolo aquí vas a poder ayudar no solo a mí, sino muchísimas más personas que nos ven y nos leen, pues en los blogs, en los videos de cada semanita. Así que, pues las miro, no sé si al rato o ya está otro día. Pero voy a tratar, voy a tratar de grabar un poquito más al rato. Y pues no se olviden de pasar el canal de MacQ, Andis de Amor y mucho más, para que vean el Outlet Chain. Para seguro se los tendré la semana que entra, porque ya solo me falta la mitad del pedido y chequeé el tránsito del pedido. Dice que ya no tardan en llegar entre mañana y el sábado. Sí, era lo que decía. Entra viernes y sábado llega la otra mitad. Así que si me lo permite Dios, voy a grabar el domingo, que es cuando tengo un poquito más de tiempo en la tarde. Voy a grabar el videíto para tenérselos entre lunes y martes. Y pues se den una idea de cómo adquirir esos cupones, cómo adquirir puntos y cómo darle un bajoncito bastante grande a su pedido de Chain. Y no tener que gastar de más, chicas. Así que, seguimos con los blogs y las vemos en el ratito. Hola, chicas. Ay, disculpen las greñas. Hoy es ya dominguito, 4 de octubre, chicas. Hoy me levanté con toda la actitud de querer grabar. Para el canal de belleza. Vean. Tengo gotchicha, todo lo del sorteo ahí guardado. Para empezar el sorteo. Tengo allí el áud de Chain. Y he intentado, chicas, toda la tarde. Bueno, parte de la mañana y de la tarde. Tengo desde las 2 de la tarde intentando grabar. Pero, ¿quién creen que no me deja hacer nada? Este bizcochito. Trato de dormirlo, pero parece como que sabe que mamá. Sí, ¿verdad? Sabe que mamá tiene cosas que hacer. Sí. Él sabe que mamá tiene cosas que hacer. Y no me suelta. No me suelta. Ya me he intentado dormir. Y enlevarlo con su boquete de luz para que se enleva el shakune. Y no. No, 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 no. Dice mamá. Hoy no vas a hacer nada. Es short. Sí. Es short. Es short. Y quiero intentar, el último intento. ¿Ya? El último intento. Sí. Ahora sí se duerme. Para ver si ahora sí se duerme. Y pues, vea. Estoy haciendo el último intento. Para ver si ahora sí se duerme. Y me deja grabar. Sí, papá. ¿Sabes que mamá tiene que hacer cosas? No quiere soltar la edad. No quiere soltar a mamá. Otros días, chicas. Toda la tarde. Lo saco a la sala en su silloncito. Y toda la tarde está dormido. Ni pío. Hace ruido. En la sala se lleve todo el ruido del freeway. Y él como si nada. Duerme toda la tarde. A veces quiero despertarlo o algo. Para que pues me deje. Para que no se canse de dormir. Y me deje que dormir a mi una noche. Y pues me toca despertarlo un ratito. Ya como hasta las 6. Pero otros días desde las 11 lo saco de afuera. Y está tranquilo en su sillón. Está oyendo ruido. Se duerme en ratos. Y ahorita. No quiero. Pero. Es que yo no quiero que no me ganara. Yo no quiero. No, chicas. Nada. Lo suelto y. Se está un ratito. Pero del plano pareciera como que él sabe que tengo que hacer cosas. Y empiezo a intentar. Empezar a hacer mis cosas y esa cosa. Pero bueno. Voy a intentar. Son las 5. Aún me quedan aproximadamente como 3 horas y media. Quiero. Al menos quiero tomar las fotos del sorteo. Y tomar las fotos del pedido de Shane también para subirlas a la página. Porque. Les voy a explicar en el videíto de Laud. Les voy. O no sé si hacerles un videíto aparte. Comenten ahí. Que si les interesa. Que les hable bien a fondo de los puntos. Cómo ganar puntos. Cómo les den cupones. Y todo eso. Porque. Verdad, chicas. Que se ahorran un buen. Si te pones bien viva. Hasta 100 dólares te alcanzas a ahorrar. Por puntos, cupones y todo lo que agarras. Así que. Pues. Ya saben. Si les interesa que les hable bien a fondo sobre todo eso. Comentenmelo ahí en mi Instagram. Voy a dejar una preguntita. Una. Una. Una historia para que allí me comenten. O. Si les platico así nada más de rapidito en el Laud. Cómo les gustaría. A fondo. O nada más así. De rapidito. Porque si. Hay muchísimas maneras de que ganes puntos en Shane. Y pues. La verdad. Que ayudó bastante chicas. Les digo que yo. En este fueron 50 dólares. Siempre. Siempre me ando ahorrando hasta 30. Es lo mínimo que me he ahorrado. 30 dólares. En un pedido. Con mis cupones. Mis puntos que junto. Y todo eso. Pero eso sí. Pues tienes que activarte. Tienes que. Pues cuando no tengas nada que hacer. Métete la aplicación. Arma. Owls. Y compártelos en tu perfil. Todo eso te ayuda a ganar puntos chicas. Y todo. Todo eso. Si no tienes nada que hacer a la hora que están en los live. Comenta. Métete en los likes. Comenta. Comenta. Y también te están regalando puntos. Cada que estás comentando. Pues de repente. Se te dan los puntos. Entonces. Hay muchísimas formas que tiene Shane. Para que agarres tus puntos. Y pues te. Descuentan bastante dinero en tu compra. Así que como ven chicas. Aquí andan esto del. Discocho que no se quiere dormir. Y ya me golió raro. Ya golió raro. Qué está pasando ahí abajo. Qué está pasando ahí bebé. Qué. Díjai. Ay dios mío. Estamos muy ocupados. Oh por dios. Bien chicas. Les miro al ratito. O quizá en otro clip. De otro día. Como saben. Todos los te graban así. Clipsitos. Clipsitos. En lo que tengo tiempo de agarrar la cámara. Y pues quiero juntarlos para. A la semana estar recibiendo. Que sea. Un videito. Pues así. Ya estamos. Ya estamos. Desesperados. De que lo vimos allí. Mira. El bizcocho se echó el de él. El bizcocho se echó el de él. ¿Era papá? Uy chidi. Se echó el de él ese bizcocho. Fua. Fua. Las miro al ratito. Chicas. Les mega recomiendo. Este corralito. Es el marco. Chico. Yo con Dylan también adquirí un corralito así. Eh. Desde la misma marca. Pero pues era diferente modelo. Y le aguanté hasta los 3 años. Le duró. Y todavía. Lo sacamos. Porque. Lo quitamos del corralito. Que ya estaba demasiado grande. Que no cabía. Ya le costaba trabajo moverse. Para dormir. Entonces lo cambiamos ya a su cama. Eh. Y el corralito siguió súper bueno. Son de buenísima calidad. Estos corralitos. Este me encantó. El dedico. Entonces ya su cambiador. Pues estaba fijo. Entonces cuando le llenó. Utilizó el cambiador para dormir. Pues se me tocó quitarlo. Para que él pueda dormir. En la parte de abajo. Y pues ya lo cambiamos. En la parte de arriba. El corralito. En el segundo. Pisito que trae. Como le está ahorita. El bizcocho. Eh. Ya me tocaba cambiarme. En la parte. Esta. En el segundo. Pisito. La primera posición. Para dormir. Porque pues no se quitaba. Se tenía que quitarlo definitivamente. O. Se tiene que armar. Y desarmar. Se tiene que poner unos tubitos. Entonces este es el mismo súper práctico. Porque el cambiador está. Aquí vean. Lo guardo. En esta parte de aquí. Lo guardo. Para que se den una idea. Vean. Se guarda. En esta parte de enfrente. Trae aquí unos ganchitos. Ahí disculpan. El desastre de. Cosas de lien. Trae aquí. Vean. Estos ganchitos. Que se insertan. En donde tengo. Todas las cosas del bebé. Guardadas. Entonces. Ya nada más. Lo quito. Y pues. Se inserta en esta parte. Vean. Que es donde guarda uno. Todas las cositas del bebé. Ahí es donde se inserta. Así de esta manera. Solo lo coloco. Y ahí está el cambiador. Y ahí están. Sus cositas del bebé. Y pues le queda su cuna libre. Para. Él estar ahí tranquilamente. Entonces. Les voy a caminar todo este cuadrito. Por eso. Porque le he solto. El cambiador. Le hay estos dos clips. Que tienen que. Embonar. En esta parte. Para que se vea bien macizo. Y pues. Ahora vamos a ver que lo vean. Que ahí ven. Queda súper súper macizo. Trae. Esto es una funda. Y al lado. Como lo voy a decir. Vean. Se quita. Acá trae como un plástico. Para que no se manche. La cocinadora que trae. Y pues. Se quita. Y la lavas. Y ahora. Está súper súper práctico. Y. Aquí cambio el lien. Cada que lo ocupo. Pongo. Lo cambio. Y luego lo voy a colocar acá. En esta parte de abajo. Y pues. Vean. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Esta base. Y se lo voy a pasar. Lo que es el aconchonadito. Que trae. Hacia la parte de abajo. Para que el día duerme en la parte de abajo. Ahorita tengo. Menos de cosas chicas. Ahorita. Me sirve como almacenamiento. Del bizcocho. Porque ahí tengo pañales. Tengo leche. Tienen que aquí. Todo es por caja. Las wipes. Las solitas humedas. En los pañales. La leche también. Nos le dan su. Su. Plan de comida. Le dan su. Caja de leche. Cada mes. Entonces pues. Todo lo vuelvo allá abajo. Tengo. Todas las cosas que hizo. Para asociaciones de fotos. Y. Pues. Bien práctico. Porque me sirve bastante. Para almacenar de esas cosas. Aquí tengo todo lo que ocupo ahorita. Para cambiarlo. Para bañarlo. Para. Todo. Todo lo que se utiliza. A mi también. Esto se me llama. Que le quites el rato. Ese. Y me encanta también. Que trae esa lamparita. Les deja favorables. Para que la aprecien bien. Vean. Se. Reflejan las estrellitas. En la barda. O en el. De hecho. En el techo. No se puede ver. Toda la ventana. No les aprecio. Pero ahí como está más oscuro. Se ve bien. Y trae esta lamparita. Aquí abajo también. Que cambia de color. Puedes. Prender solamente. Aquí trae su. Botón para prender. Puedes prender solamente. Las estrellas. Y que no se prendan la lámpara. O puedes prender. Solamente. Ay. No puedo con la mano chica. Puedes prender solamente la lámpara también. Si quieres solo chicar el bebé. Y le cambia de color. Y pues él se enleva. Vean. Él está ahí bien elevado. No. Y trae aquí. Aquí ya se me la acabó la pila chicas. Pero aquí también trae. Es. Música. Vean. Trae. Música. Sonidos. Aquí está el volumen. No. No. No prende. Es que. Dile. Es que el enano. Bien. No. No prende. El enano estuvo ahí pique y pique. Y trae esta lamparita. Vean. Prendes la lamparita. Si no quieres prender esta. Para que solo te ilumine lo que es del bebé. También. Súper práctica. Son de pila. Todo esto es de pila. Pero pues si dura. El de Alianne tiene casi el mes. Y apenas al entierro. Cuando vi que ya no tenía pila. Pero el enano se la pasa prendiéndole chicas. Así que es por eso me la termino bastante rápido la pila. Entonces. Vean. Así está el. Corralito. De la marca Chico. Vean ahí. Omitan estas de papaya chicas. Ahí tengo todo lo de Alianne guardado. Pañales. Unas armaditas que aún no me animo a ponerle. Porque pues siento que está todavía muy chiquito. Toallas. Todo eso. Todo lo de su baño. Para dañarlo. Y pues también práctico. Como les digo. Tiene su cuna amplia. Y ya solo lo voy a cambiar. Y pongo su cambiador. Y pues ahí en esta base tengo todo lo que como para hacerlo cambiando. Y pues sus cremitas. Todo. Así es. Así es. Así se pone. Para cambiarlo. Yo ya solo pongo. Una toallita para. Se marcha. No me mancha el pueblo. Y no tener que correr. Lavarlo. Y ahora. Señorito. Fue bonito. Unya. Unlajito. 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 Ya por fin pude grabar, aunque sea los clips, para mostrarles la ropa de Shin. Ya vean, ya tengo todo ahí limpio, todo espejado. Y esta cosita, este bizcochito. Tiene bastante rato dormido. Tiene bastante rato dormido. Me dejó grabar bien los clips. Y pues como eran en silencio, no hubo tanto problema. Así que ya mañana me daré tiempo para hacer un video de maquillaje. Porque hoy yo tengo que andar arreglada, chicas, para darles toda la reseña de la ropa. Obvio, ahorita para la ropa solo me hice un peinadito rápido y ustedes saben, el que no saca de apuros. Un labialcito rojo. Y pues con eso para hacer los clips de la ropa. Y pues ya mañana me daré el tiempo para hacer un video de maquillaje. Y de una vez terminando el video de maquillaje, aprovecho el maquillaje que haga para hacer el video. Pero darles todos los detalles de la ropa, qué talla son, qué talatela, si me gustó, ¿no? Así que estaré haciendo eso mañana. Pues este es el clipcito del día de hoy. Recuerden que hoy fue domingo, 4 de octubre. Y pues estaba así, chicas, en clipcitos, en clipcitos. Les voy a juntar todo el bloccito. Sé que no va a ser mucho. Hoy no voy a tratar de grabar desde temprano el desayuno y todo eso. Pero si tengo tiempo, si me dejan, si me dejan acá, ¿por qué? Ay, Dios, que el plano no quiere que lo suelte uno. Y pues yo también lo suelto, ¿por qué? Pues crecen rapidísimo, bien. Allá está el enano. Y este ya no. Y este a mí ya no me pela para nada. Ya solo cuando tiene hambre o cuando quiere alguna cosa. Así que no puede ser el, es cuando ya. ¿Se acuerda que tiene maíz? Pero crecen demasiado rápido, chicas. Por eso estoy aprovechándolo muchísimo más ahorita que no estoy trabajando. Pues voy a aprovechar, ¿no? Porque ya también regresan a trabajar. Ya ellos se van a su escuela, yo al trabajo. Y pues prácticamente los ando viendo nada más un ratito. Que pues uno se va desde madrugadita al trabajo. Los dejan de escuela. Los recojo en tardecita. Ya nada más un ratito en lo que los baños los cambio. Comemos tarea y vámonos otra vez a dormir. Entonces pues lo voy a aprovechar ahorita que está súper chiquitito. Adilan también lo aprovechó muchísimo. Adilan, de Adilan yo tenía también mi negocio. Entonces pues yo lo tenía ahí conmigo. Él me daba el tiempo para atenderlo y todo eso. Y pues con el bizcocho pensé que no iba a poder. Porque pues aquí solo teniendo cierto tiempo. Pero pues sí, sí, podido. Dentro de las cosas buenas, dentro de las cosas malas que están pasando. Lo bueno para mí es eso. Que gracias a esa situación pues puedo estar aprovechándolo. Adelante. Sin tener que estar con, dejarlo así de chiquito y todo eso. Así que buenas noches, chicas. Les miro mañana. Y pues gracias por vernos. Espero y nos salgan apoyando. Espero nos les guste nuestro contenido. Se suscriban y les den like. Y compartan. Y pues ya saben, compartan con todas las comadruquís. Y si ustedes creen que les interesa el chisme, no queremos aquí en AndyBlood. Y pues córranos ahí el chismecito. Que ya vamos a estar haciendo blocitos de lo que hacemos en la vida diaria. Para quien le interese, pues aquí estamos, chicas. Bienvenidas. Pues buenas noches. Que tengan dulces sueños. Y muy bendecidas noches, chicas. Para ustedes y su familia. Bye. Vamos a darle un bañito al bizcochito. Hola, chicas. Y vamos a bañar al bizcocho. Me pongo aquí. Vamos a darle un bañito al bizcocho. Adiós. ¡Gracias! 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 Por eso les ayuda mucho a ir atrás. Para esos puntitos de arnene. De cagas. Y bumpen con manos a solquitos. y siempre trato de tener una poquita así de estos chiquitos aquí para estarse la poniendo en su pechito y él no se sienta tan frío, como que pongo el pañal, pongo la trontera y así no agarra mucho frío porque su pechito no está tapado. Y así ya empezó a cambiarlo y empezamos a cambiar a este bebé, que me gusta. Si eres mamá primeriza, trata de perder el miedo porque yo recuerdo con Dylan, los primeros, el primer me ha echado nada ni a bañarlo ni a cambiarlo, todo lo hacía mi mamá porque me daba miedo y yo lo sentía muy tiernito, muy chiquito y nada pero cuando hacemos las cosas con miedo, pues más en el destino. Y ahora con él pues ya, ya aullé todo, desde el primer baño, todo eso, sí me daba cosa pero trataba de no ponerme nerviosa de que no me diera miedo, como les digo, porque cuando te pones con miedo, más te empiezas a preguntar uno se osurde y pues cuando llegan a pasar los accidentes, por eso pierden el miedo, tratan de estar tranquilos, hacerles cosas confiadas de sí mismas y todo va a salir bien con su bebé, así que van a estar tranquilos, felices, alían en tanta bañacen. Yo diario cuando uso estos tipos de mamaducos, pongo mi dedo hacia abajo del cierre y jalo con los otros dos dedos, con el gordito y el otro, para así no llegar a pellizcar con el cierre del bebé ni nada. Lo hago así, el dedo hacia abajo y con estos dos dedos jalo el cierre. Y prevenimos, si llegamos a pellizcar pues pellizcamos nuestros dedos como al bebé. Y ya está guapo este cachetón, ya está guapo este cachetón. Y pues como ven, él no me da mucha guerra porque le encanta bañarse. Él casi no llora así cuando lo voy a bañar. Cuando no tengo, cuando no pongo el agua en su punto, es cuando él sí llora. Pero mientras su aguito está en su punto, él se relaja y viene a gustir desde el primer bañe. Él me lloró. Solo he notado eso, que cuando no está el agua en el punto que él le gusta, que es tibia, ni fría ni caliente, tibiecita, que la sienta yo tibiecita en mi mano y él, encantado. Y otra cosa chicas, la crema de rosaduras no la uso en diario. Y menos en lugares calientes, cuando el clima es caliente, porque con la crema de rosaduras si el bebé no está rosado y el plastiquito del pañal hace que se le queme su pielecita. Entonces, yo lo he notado en mis bebés, así que yo solo la uso cuando él ya está rosadito, que no bien rosado, sino que le veo que le cambia el pañal y se le ve rojito su partecita de la ingle o sus manicitas. Le pongo una capita, pero que no quede gruesa. La distribuyo que quede solo como media cristalizadita, que no quede bien gruesa, déjenme dar un ejemplo. Porque si también ponemos mucha crema en la piel, también eso ayuda a que el bebé se roce más. Y se le hagan esas típicas regalitas. Yo lo que agarro con la punta de mi uñas y hago esto, vean. Distribuyo por toda, toda la parte de la colita del bebé y que quede así, vean. Que no quede blanca, que no quede de esta manera. Que no quede así, chicas. No, que quede así. Bien distribuida, bien cristalizadita y con poquita tienes para que el bebé le ayude a su rosadura. Y con poquita crema tienes para que le ayude al bebé a su rosadura. Otra cosa que yo noto también, en el baño de mis nenes. Algo que yo noto también en mis enanos, en el enano y en el bizcocho. Es que si les pones algo de música, ellos como que se tranquilizan a la hora del baño. Y pues te ayuda también a que no llores, a que estén bien. Ha estado relajado desde que lo empecé a bañar. No llora y está fresco. O sea, yo a veces me da pendiente porque a lo mejor llore porque le da frío algo. Pero no, estoy relajado. Pero siempre trato de hacer eso. Lo cambio, lo descambio cuando ya de plano ya tengo todo listo. Lo descambio, lo voy y lo baño rápido. Y ya tengo aquí también la ropita de él, todas las cremitas, todo aquí para rápido. Y como les digo, tengo ya en la mano, malditas de estas pequeñitas. Te las pongo en la partecita de su pechito, aquí así. Para que él pues se sienta calientito. Y mientras pues yo le pongo el bañal, le pongo sus cremitas. Y pues ya después empiezo a ponerle su ropita. Y pues ya, quito la polita. Pero vean, él le ha encantado con su baño. Le encanta su bañar a papá. Y yo uso mucho esta crema, chicas. Esta crema la pensé usar desde Condilan. No tiene olor. Es una cremita bastante buena. Uso también el shampoo, pero no encontré, cuando andaba buscando las cosas del bebé, para comprarlas, no encontré el shampoo, solo encontré una espuma y esa. No, yo siempre uso el shampoo líquido. Entonces le compré de otro, que también me encanta. También con Dylan lo utilicé, ahorita se los voy a mostrar. Pero uso esta crema. Y pues se encuentran el shampoo también, compren un shampoo. Porque Condilan noté que le ayuda muchísimo a que no se escarapelen tanto. Ustedes saben que los bebés siempre se escarapelan poquito. O hay bebés que se escarapelen nada. O que estos granitos que les salen así como acné de bebé, que dicen. Se les quitan demasiado pronto. Condilan fue con el que lo noté. Dylan casi no padeció de nada de eso. Pero al día no lo bañamos inmediatamente, cuando salió del hospital. Con el enano noté eso, que le ayuda bastante a recuperar su piel bastante rápido. Para la escarapelación que se les hace a ellos en su pielecita. Lo adnerquístico que se les hace como estas marquitas que son normales en ellos. Y en Dylan fue el que descubrió esta cremita, que le ayudó bastante y rapidísimo. Rapidísimo. Él no se escarapeló el enano, se escarapeló un poquito menos. El bizcocho se está escarapelando un poquito más. Pero al enano lo bañamos. Bueno, en el hospital me lo bañaron. En el hospital me lo bañaron, otro día que nació, lo bañaron al enano. Y al bizcocho no. El bizcocho tardó aproximadamente como 12 días. Todo lo que duró yo en el hospital y hasta como un tercer día lo bañé. Que se le cayó el ombligo. Luego el 14 días duró el sin bañarse. Hasta que se le cayó el ombligo. Solo lo limpiaba con toallitas húmedas, pero no bañó así sumergido como ahorita. Y se notaba que al bizcocho le ha salido más granito que al enano. Al enano casi no tuvo granito de acné de bebé. Y él sí ha tenido más granito. Pero pues yo siento que se debe a eso. A que él se bañó un poquito más después. Porque pues aquí las reglas de los doctores son muy diferentes a México. Aquí fue esa la recomendación. No bañarlo. Solo limpiarlo con toallitas húmedas de agua tibicita. Hasta que se le cayera el ombligo. Y con el enano no, con el enano no. A otro día la enfermera pasó por él y lo bañó. Pero pues sí. Son diferentes reglas. Y pues hay que acatarlas. Luego llega suceder algo y te dicen. No, es que ustedes y yo les encantan eso. Así que uno trata de acatar todo lo que te dicen los doctores. Para cualquier cosa pues no hay problema. ¿Ok? Y pues también tú como vas viendo, ¿no? Lo que le cae, lo que no le cae. Y así. Tener siempre como esa observación. De estar checando que ves tú que le cae, que no le cae. Como con él yo ya sé que él le encanta oír ruido. Le encanta oír música. Con música él está tranquilo tu bebé. Y cuando escucha solo por decir a veces que me voy a hacer algo en la cocina o algo. Y no tiene música y lo dejo aquí solito. No me dura ni cinco minutos dormido. O solo. Cinco minutos ya está llorando. En cambio lo dejo con música. O se queda el enano aquí con él platicando o algo. Y él. Ni se oye que tenemos bebé. Mira. Mira que sí. Mira que sí. Así que chicas. Al final recomiendo este león del día de hoy. Les voy a dejar aquí abajito los lins. De la cremita. El shampoo. La piñita. Y a mí en verdad me encantó la piñita también. Bien práctica. Porque pues. No batallas tanto mañana. Así acostadito. Como se queda en su mallita. Una técnica súper súper buena. Y súper económica chicas. A mí se me hizo bastante barata. Porque me encanta la mallita que trae. Ahora las casitas que trae. Esa como de regaderita. Súper práctica también. Porque pues él le relaja el chorito de la regaderita. Y pues. Voy a dejar los lins a los productos. Para la que le interese. Pues los adquiera. Y pues aquí estamos. Siguiendo dándoles bitsitos. De conforme a la experiencia que nosotros hemos llevado chicas. Así que espero les sirvan. Y pues las miro en otro video. O más bien en otro clip. Por ahorita. Así que. Hasta el próximo clip. Y les bye muchachonas. Hasta pronto muchachonas. Aquí andamos chicas. Ya terminé de medio organizar. Vean. Mi maquillaje. Ahí se cagón. Es multiusos. No lo chequen mucho. Y aquí están las otras cositas. Estaba pensando en mover estas cositas de abajo arriba. Que se ve un poquito más organizado. Porque yo tengo cargadores. Tengo muchas cosas que no se ven. Que no se necesitan mucho. Así. De maquillaje. Entonces yo los voy a cambiar. Y aquí tengo. Vean. Las cajitas para los sorteos. Ya tengo las tres cajitas. Para los sorteos de cada mes. Dejen. Les muestro. Vean. Dejen. Les muestro. Esto es lo del primer sorteo. Esta cajita. Voy a tratar de. Esto se me van a ya grabar. Tengo para terminar el video del. Oh. Perdón. Señora. Tengo para terminar de grabar el video del. Haul de Shein. Y también. Quiero hacer un video de maquillaje. Para pues. Promocionarles lo del sorteo. Y quería empezarlos en agosto. Pero pues. Por todo el caos del bizcocho. No pude. Así que. En el sorteo. Así que. Por todo el caos del bizcocho. No pude empezar en agosto. Pero. Ahora si vamos a empezar este mes. De octubre. Si Dios nos lo permite. Y pues. Solo estoy esperando chicas. Entonces. Una mesita chiquita. Es como para. Cuando comes en cada. En la sala y eso. Esas que se. Abren y hicieran. Para poderlas guardar en cualquier lugarcito. En cualquier tinta. Pero. Se retrasó el camión. Me mandó un mensaje. Guadma. Me pedí en Guadma. Y me mandaron un mensaje. Ese ratito. Que el camión se retrasó. Y que me pedí donde lo puedes llegar. Pues yo lo esperaba para hoy. Dije. Llega hoy. Como en la tarjetita. Alcanzo a grabar. Pero pues no. No pude. Porque antes vean. Antes grababa con esta mesita. Ahí escupen el despapé. Todavía tengo que. Guardar esto. Y organizar eso. Grababa antes con esta. Pero pues esto lo utilicé. Para organizar todo esto. Y. Y pues por eso encargué esta otra chiquita. Dije. Para poner ahí. Todo lo que voy a ocupar para cada video. Y pues ahí me pongo a grabar. La doblo y la guardo en el clóster. Y pues no. Porque ahorita tenemos muy poco espacio. Antes sí teníamos más espacio para grabar. Pero ahorita es más poquito. Más chiquito el espacio. Entonces quiero tener todo así bien práctico. Bien versátil. Que no. Acapare mucho espacio. Y pues. Entonces. Eso fue lo que hicimos el día de hoy. Aproximadamente ya son como las. Siete y media de la noche ya. Entonces pues ya. Ya voy a tratar de dormir estos niños. Les mostré también la rutina de baño del bizcocho. Les voy a dejar en el video. Los dolientes de la cremita. Que a mí me parece buenísima. Esa cremita chica para los bebés. Y pues también de suquinita. Que me encantó. Y pues de todas las cositas que les he mostrado. Que tengo los links. Se las voy a dejar. Porque pues son cositas que a mí me han encantado. Porque están bastante prácticas. Y nos sirven bastante para nuestros bebecitos. Entonces pues ahí les voy a dejar los links. Para las chicas que les interese. Igual comenten. Todo lo que quieran. Eh. Dudas que tengan. Cositas que quieran que les grabe. Y. Si tienen alguna duda. Yo les puedo ayudar. Sobre mi experiencia de ya. Ser mamá por segunda vez. Así que. Va agarrando uno poco a poco chicas. Va agarrando uno poco a poco. La experiencia. Va agarrando un poco a poco. Las ideas. Para ayudarnos a que. Los bebés pues. Estén mejor cada día. Y vean. Esta ya anda. Ya anda queriéndose la mía. Ha pedido. Así que. Probablemente llegue otra mañana. Y pasó mañana. Yo quería grabar hoy. Porque no. No pude por eso. Pero pues. En cuanto llegue. Voy a hacer el video de. Maquillaje. Para terminar también. El video de. Chain. Y pues. Hacer todo lo. El torteo también. Las fotos. Ya los comento. Ya solo tengo que. Hacer este. La promoción. En los videos. Que voy a subir. Para esta semana. Quiero. Quiero ver si puedo subirlos. Para esta semana. Espero sí. Alcanzar. Y pues. Eso es todo chicas. Por el día de hoy. Les mostré también. La rutina de baño. Del bizcocho. Y. Pues. Esto poquito que hice también. No hago mucho chicas. Por eso no grabo así. Muchos clips en un día. Porque no hago gran cosa. Solo estar aquí en la casa. Eh. Solo pues. Típico. Las clases. La mañana. El desayuno. Las clases del enano. Y la rutina con el bizcocho. De sus comidas. Su baño. Todo eso. Y pues. Cuando tengo tiempo. Me voy a escaparita. Para hacerlo de mis cosas. De los canales. Así que por eso. No grabo mucho. Pero voy a tratar. Los fines de semana. Si salimos y eso. Pero. Ay chicas. Se me olvida. Se me olvida grabar. Ya regresamos a casa. Y digo. No grafie. Voy a tratar de grabar. Esta fin de semana. No se bien. Que vamos. Bueno. Me preguntamos. No es una idea. De que vamos a hacer. Que mi esposo cumplió hasta el jueves. Entonces. Me dijo. No me vayas a hacer comida. No me vayas a hacer nada. No me vayas a hacer nada. La buenas de nada. Dice. Nada más nos vamos. Comemos fuera. Nada más nos vamos. Me dijo. Me llevas a comer chamindecas. Entonces le dijo. Ok. Te llevas. Así que. Es lo que voy a hacer. Vamos a hacer. Y pues. Voy a tratar de grabarlas. Porque si vamos a ir un poquito lejitos. Y pues. A una pulga. Y a comer a chamindecas. Y pues. Porque este niño ya empezó de guerroso. Así que. Nos vemos el próximo clipcito. Bye bye. Hasta el próximo clip. Chau.